Si tuviera un deseo no sería riqueza, solo sería vivir en paz Si pudiera parar esta guerra, no trato de hablar muy profundo Solo estoy diciendo toda la verdad, cada día se mandan uno al otro Se me hace que todos en equipos opuestos y ahora veo Porque siempre intentaste ganar la lotería mamá Vamos a sobresalir, yo lo prometo No vamos a dejar que los malos recuerdos nos maten por dentro Sufrí suavemente pero nunca dejé que nadie me detenga Me compraste los polos nuevos mientras vivías vida con el mismo vestido Y extraño mi hija como si un balazo me ha herido Tenía cuatro años cuando mi madre llorando Nos abrazó mientras las olas chocaban Mijo no pasa nada, vamos a estar bien Solo sueña con vida americana Tenía cuatro años cuando mi madre llorando Nos abrazó mientras las olas chocaban Mijo no pasa nada, vamos a estar bien Solo sueña con vida americana Tengo mucho dinero pero vuelo más alto Que Mayweather cuando Nokia ha paqueado Muchas balas que me han fallado Muchos policías quedaron enojados Hasta en mi ataúd seguiré esposado Madres, dudo vivir siendo mexicano Con talento porque el mundo no quiere Vernos en vuelo, tuvimos mala suerte Como si fuéramos quebrados miles de espejos Y aún me acuerdo no había dinero Mi madre y mi padre hacían lo mejor que ellos podían Curaban mis heridas y me daban un beso para curar mi dolor Abrazos nunca faltaban pero madre Porque me siento como nada si yo no existiera Tenía ojos llorosos pero no dejaron que muera Tenía cuatro años cuando mi madre llorando Nos abrazó mientras las olas chocaban Mijo no pasa nada, vamos a estar bien Solo sueña con vida americana Tenía cuatro años cuando mi madre llorando Nos abrazó mientras las olas chocaban Mijo no pasa nada, vamos a estar bien Solo sueña con vida americana Mijo no pasa nada, vamos a estar bien Tenía cuatro años cuando mi madre llorando Nos abrazó mientras las olas chocaban Mijo no pasa nada, vamos a estar bien Solo sueña con vida americana Mijo no pasa nada, vamos a estar bien Mijo no pasa nada, vamos a estar bien Mijo no pasa nada, vamos a estar bien Gracias por ver el video.